En el Día Mundial del Medio Ambiente seguimos con más el de Extremo Extremo. En este momento, Michael Miguel Holguín y una servidora nos encontramos en compañía de dos importantes invitados. Ellos son Miguel Fersove Pichardo, director ejecutivo, Giovanna Romero, dirigente de los Scouts Dominicanos. Bienvenidos. Gracias. Un gran placer. ¿Sabe qué? Yo cuando veo esa niñez de 8 a 15 años, siempre, siempre digo, oye, ¿qué falta hace el movimiento Scout? Que a final de los 70, en mi primera juventud y en los 80, uno lo veía con más frecuencia. Y quiero aprovechar este momento para decirle al Estado Dominicano, a las fuerzas vivas del país, que quien habla cree firmemente que el movimiento Scout es pertinente hoy día. Miguel. Gracias, Michael. Tus recuerdos del movimiento precisamente se deben a que es un movimiento con más de 100 años de vida a nivel mundial y en República Dominicana con 98 años de presencia. Educando en valores. 98 años formando en valores y con un programa atractivo para los jóvenes. Por eso, la época de los 70, de los 80, fue nuestra época de oro. Hay un problema del que no escapan otras instituciones, que es el tema de los voluntarios, el pluriempleo. El adulto que no tenemos disponible para acompañar a esos jóvenes. Los muchachos están ahí ansiosos de un programa como este. Lo que necesitamos es colaboración de adultos. Un movimiento educativo para jóvenes. ¿Cuáles son esos valores que se cultivan en la juventud a través de los Scouts? Fíjate, por ejemplo, tenemos aquí a Giovanna, que es una dirigente de un grupo, que está en el movimiento de los ocho años, como beneficiaria. Y hoy está dando su tiempo como dirigente voluntario adulto. Ella quizá nos pueda hablar mejor de lo que es la promesa, la ley, lo que son esos valores que se adquieren a lo largo de una vida en el movimiento. Y ahora que usted menciona la edad también, agrégale, por favor, Giovanna, ¿cuál es el rango de edad de aquellos que quieran participar? Vale. El rango de edad va desde los siete años hasta los veintiuno. Sin embargo, no necesariamente luego de que cumpla veintiún años sale del movimiento, sino que se queda como parte de voluntariado dentro del staff. Vale decir que una vez Scout, toda la vida lo es. Porque hay muchas personas que me encuentro en la calle que me dicen… Giovanna, las imágenes están ahí. Si me dice, por favor, algo de ellas, cuando puedas. Estas imágenes fueron del campamento nacional que recientemente tuvimos, en donde tuvimos participación de todo el territorio nacional, todos los grupos. Resulta que cada país hace sus campamentos nacionales. Tenemos campamentos nacionales, campamentos distritales, como campamentos también internacionales, que a lo largo de la vida del joven va participando. Una vez nos reunimos primero por unidades que van de manada, después seguimos con tropas, luego seguimos con caminantes y al finalizar rovers y luego dirigentes. Cada unidad tiene su edad. Esto tiene consigo de que cada edad va criándose con jóvenes de su misma edad y va viendo el desarrollo. Al final, ¿qué se quiere que el joven tenga inculcado? Una sociedad de servicio. Una sociedad que el joven pueda decir, estoy siempre listo para servir. Es por eso, es por eso, es por eso, decía Miguel, que yo creo firmemente en que en este momento tiene que ser potenciado el movimiento scout. Cuando tú vas a Jenny, tú vas, por ejemplo, a Gualey, y tú ves a niñez así, niñez que está siendo impactada por la estridencia, por el colmadón, por la droga, por las inconductas. Entonces yo pienso, oye, el movimiento scout debería jugar un rol estelar en esa coyuntura. Y lo jugamos realmente. Tú puedes ver, por ejemplo, gente de aquí, aledaña cerca de la emisora, que viven, que te pueden decir hoy en día, mi diferencia frente a mis amigos fueron que yo formé parte del scout. Y yo me di cuenta que la droga no deja nada. Me di cuenta que vivir una vida vacía, una vida sin Dios, sin ninguna espiritualidad, tampoco nos deja nada. Al final, ¿qué quieren los scouts? ¿Cuáles son los valores que me inculcaron desde pequeña? El trabajo en equipo, poder trabajar con lo que tengo a la mano, no esperar que venga cualquier otra cosa para poder funcionar. Crearon en mí una espiritualidad, ya sea una religión católica, una religión mormona, una religión no protestante, por ejemplo. El tema es que se crea que el joven tenga fuerzas en sí mismo y en poder trabajar en sociedad. Y al final, fortalece la familia, que es el eje y la célula principal de toda sociedad. Giovanna Miguel, ¿cuáles son esas actividades con el objetivo de educar a los jóvenes en valores? Fíjate, voy a dar un poquito atrás antes de contestar esta pregunta. No toda la esperanza está perdida. Hablábamos de un programa atractivo, diversión con propósito, para poder resumir. Un programa divertido, pero con un propósito educativo. Y ahora que Michael Miguel hablaba de los barrios pobres de la ciudad, en este momento nosotros estamos en conversación con el Ministerio de Educación para firmar un acuerdo de entendimiento e iniciar un plan piloto con 10 grupos Scouts en escuelas públicas. Dependiendo del desarrollo de ese plan piloto, pudiéramos hablar de una expansión del movimiento a otras escalas. Porque, como decía Giovanna, lo estamos haciendo. Ahora, ¿hasta dónde queremos llegar? A la mayor cantidad de jóvenes posible, que es la forma de impactar en esa sociedad que demanda de un movimiento como el movimiento Scout. Bueno, entonces tú hablabas de qué actividades. Aquí, por ejemplo, ¿por qué tenemos el campamento en imagen? Porque hoy día del medio ambiente, es muy oportuna nuestra presencia acá. El medio ambiente, la vida al aire libre, es la esencia del movimiento Scout. Es el marco por excelencia. No es el propósito. El propósito es la educación no formal. Pero lo hacemos a través de la vida al aire libre. A través de reuniones semanales que se hacen al aire libre, de campamentos, de excursiones, cosas atractivas para los jóvenes. Que tienen un valor educativo intrínseco en ellas mismas. Por lo que decía Giovanna, del trabajo en equipo, de la espiritualidad. O sea, todos los valores que se trabajan en estas actividades, los jóvenes están formando, pero los jóvenes no vienen al movimiento a formarse, vienen a divertirse. Quiero reiterar que yo creo, y se lo digo sobre el Estado Dominicano, en esta época en que los valores no están siempre presentes, el movimiento Scout puede funcionar. Yo quiero, cualquiera de los dos puede contestar esta pregunta. Yo quiero saber, ¿qué hace falta para potenciar el movimiento Scout? ¿Para qué? Para que en cada provincia, en cada comunidad, pueda existir un movimiento Scout. Miremos el futuro. ¿Qué hace falta para eso? Mira, paradójicamente, muchas personas pensarían que el primer tema es el dinero. No, no es el dinero. Hace falta, pero no es el tema más importante. No es el dinero. No, es el trabajo voluntario de adultos comprometidos con sus comunidades. La Asociación del Estado Dominicano tiene el compromiso de ir a esas comunidades a motivar, a capacitar a esos dirigentes, pero los dirigentes tienen que ser dirigentes locales. Entonces, recientemente hicimos un recorrido por el país y fruto de ese recorrido, tenemos un grupo que está iniciando en Barahona, al amparo de la Fundación Doctor Kelly, donde el grupo vino a recibir capacitación. Nosotros fuimos allá a motivar, pero el grupo está iniciando en Barahona. No podemos mandarle dirigentes de Santo Domingo a Barahona. Lo mismo estamos haciendo en Higüey, en La Vega, y en diferentes localidades donde la presencia Scout había disminuido o desaparecido y hemos estado en ese proceso. Así que, fundamentalmente, voluntarios, adultos jóvenes comprometidos con el desarrollo de su comunidad. ¿Qué cantidad de jóvenes tienen ahora mismo dentro del movimiento? Mira, nosotros nos manejamos más que con cuántos somos, cuántos deberíamos ser. Es decir, no somos la cantidad suficiente para impactar en la sociedad. Entonces, nuestras metas están enfocadas en poder tener presencia a nivel nacional. Actualmente tenemos presencia en la región norte, en Santiago, Puerto Plata, Moca, San Francisco, Esperanza, en Santo Domingo, de este lado ya, y San Pedro de Macorís. Y próximamente, como decíamos, estamos iniciando en Barahona y Yamasá e Higüey, que son proyectos en formación. La meta sería llegar a cada una de las localidades del país, mínimo a cada provincia, y de ahí entonces la semilla se multiplicaría en función de la experiencia en cada lugar. Todas las herramientas que usa el Scout en su cotidianidad, los uniformes, los libros, eso, ¿cómo es? Habla un poquito de eso. ¿Cómo es eso? Cada jovencito debe de comprar su uniforme, su corbatín, todo, ¿cómo es? A medida que va entrando, el joven no necesita de un uniforme, él va con su ropa normal y corriente. Sí, luego que se va formando parte del equipo y que se tiene ya tres reuniones y que se siente como que, sí, yo quiero estar en el movimiento Scout, y que la misma unidad dice, sí, este joven queremos que esté con nosotros, pues entonces ya adquiere lo que es un t-shirt. El uniforme tiene tres partes, lo que son tres variables, es con el t-shirt, un polo-shirt y esta camisa. Esta camisa ya y esta pañoleta es una parte formal, que es cuando el joven hace su promesa. La promesa no es más que hacer un compromiso de que va a tener estos valores para toda la vida y que está aprendiendo y que va a hacer lo mejor de sí para poder cumplir sus deberes para con Dios y la patria. En todo momento la patria y el honor son nuestros fuertes dentro del movimiento Scout. Realmente los libros son algo que van complementarios dentro de la evolución, pero no es algo que se le imponga de que tiene que tener esto, porque ya los libros están hasta en el mismo recurso de internet. Los padres de mi unidad, por ejemplo, nosotros le mandamos un email, el sábado le vamos a cantar tal canción y ya la oyen en YouTube. Y en YouTube puede el niño llegar con una idea, o sea, realmente los recursos están bien. Y también podemos ir a sitios donde no hay recursos, donde no tienen computadora y simplemente ir con una fotocopia y la pasan de maravilla. O sea, no es necesario, vuelvo y refuerzo, el dinero para poner en acción el crecimiento de la unidad de Scout. Discúlpame, Jenny, háblame de esa actividad. Amplíame lo que tú me dijiste de esa actividad. La veo bonita. ¿Dónde fue? ¿Cuándo será la próxima? Mira, eso es un campamento nacional, es un evento que se da cada cuatro años, con la logística que tiene. ¿Hay mucha gente ahí? Sí, reunir todos los Scout. ¿Cuándo fue esa? Eso fue el año pasado, o sea, que toca el próximo en el 2015. Wow, tres años más. Sí, pero en el interin, esos grupos van de campamento con sus unidades, o sea, 30, 40 jóvenes, con los padres de sus respectivos grupos, o pueden tener un evento regional o distrital. En este caso es un evento nacional, conlleva toda una logística y por eso se hace cada cuatro años, pero este tipo de actividades las hacen ellos tres, cuatro veces al año dentro de su unidad, o sea, en su grupo natural, que es de su colegio, de su parroquia, de su barrio. Y, por ejemplo, si yo soy una madre y yo estoy interesada en que mi hijo pertenezca a este movimiento, ¿qué tendría que hacer para todas esas madres que nos están mirando en este momento? Hay dos formas. La primera es ubicar un grupo Scout ya existente. Y la segunda, que es lo que nos está planteando Michael Miguel, es formar grupo Scout. Si donde yo tengo mi familia no hay un grupo Scout, y yo estoy bien comprometida con esta idea como madre, yo junto dos o tres madres de la cuadra y llamo a la Oficina Scout Nacional y le digo, yo quiero formar un grupo Scout aquí. Y ya yo hablé con la Junta de Vecinos, hablé con el párroco, hablé con... Y nosotros le damos el apoyo. Esa es una de las formas. Miguel, háblame de la diversión para motivar a los muchachos. O sea, ese filón de aventura que son los Scout, ¿cómo es eso? Háblame de eso. Sube al pico, guarde, ¿cómo es? Las imágenes que están pasando son las fotografías de un evento. Hay unos videos en ese mismo DVD. Si lo pudieran poner, ahí te da una idea más acabada de lo que es la diversión. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, para los jóvenes de 11 a 15 años, basado en la aventura. Es decir, la aventura. Cuando tú vas a un campamento Scout, como este, de carácter nacional, tú tienes instalaciones ahí de zip line, de tirolina, de rappel, cosas que normalmente ellos no pueden hacer probablemente en su campamento de unidad. Vamos a comenzar por el campamento de unidad. Dormir al aire libre en una tienda de campaña. Ver las estrellas en la noche. O sea, estar alrededor de una fogata. Una fogata, una fogata. Sin embargo, debe haber una organización muy bien definida, porque no son las mismas las actividades para un niño de 7 años que para un joven de 20 años, por ejemplo. Por eso te hablaba al principio. Por eso te hablaba al principio que tenemos unidades por cada rango de edad. De hecho, yo tengo niños que tienen hermanos que tienen 7 años, pero tienen hermanitos que tienen 3 años. ¿Y qué hago? Me dice la mamá. Y yo, bueno, pues, algunos grupos lo aceptan y le dicen, sí, tráigalo. Y tienen un programa para esos niños. Otros le dicen, no, denme un momentito que cumpla los 7 años. Sucede también, por ejemplo, que de 7 hasta los 11 años es una unidad. Ese programa va dirigido hacia esa edad. Sin embargo, hay otras unidades que ya van escalando, como te dijo la que Miguel dijo, que es la tropa de la Gran Aventura, donde ellos ya tienen actividades que van retándolos según su crecimiento y según su formación física. Por ejemplo, cuando ya somos grandes, en la parte de los rovers, venimos con vigilias, con introspectivas, un análisis que nos hace el dirigente con un programa guiado de cómo nosotros podemos crecer a nivel, tanto de nosotros adentro, para servir a la comunidad. Son actividades sumamente interesantes. Yo estoy desde los 8 años y no me canso todavía, la verdad que sí. Y hasta en mi entrevista de trabajo, tengo en mi currículum, soy scout, activa desde tal año. Y me preguntan, wow, también mis hijos fueron scout. Y yo qué bien, porque una vez scout toda la vida. Los movimientos, los valores que te inculcan en el movimiento, reflejan en ti para toda la vida lo que te dieron. Quiero decir ya finalmente que este programa está a la más entera disposición del movimiento scout. Este programa es de cuatro horas diarias. Cuando se avecina un evento importante o cualquier información que ustedes quieran promover, este programa debe de estar en el aire para servirle al movimiento scout y a sectores así, que creen en una república dominicana mejor. Feliz yo de que hayan estado con nosotros. Miguel, es un gran placer. Esa es una forma de apoyar al movimiento. Por eso decía hace un momento, no todo es dinero. Es colaboración de gente comprometida, de adultos, de medios que respalden esta tarea que estamos haciendo. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder informar. ¿Vamos a ofrecer un número de contacto donde aquellos que quieran comunicarse con ustedes? Sí, la oficina scout nacional en el 809-682-3948, de 9 a 5, de lunes a viernes, pueden encontrar información de dónde están los grupos scout ubicados en los diferentes puntos del país. Continuamos. Televisión Popular de Compromiso por Digital 15 en la Perfección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!